¿Veis? Más o menos. Y me acuerdo que había un grupo de maleantes, ¿no? Digámoslo así, que habían cogido un montón de botellas premium, de estas que son grandes, Belvedere, Gregoose, vodkas más bien carillos, que no tienen dosificador, ¿vale? La botella va a chorro limpio, ¿vale? Y veo a uno de ellos hacer así, dentro de la botella, ¿vale? Así. Y yo, qué raro, la estará guarreando a saber, a gastar una broma, o yo qué sé, ¿no? ¿Qué sabía yo? Que eso iba a ser MDA. Yo no tenía ni idea, porque yo no sé cómo va eso. Entonces cogió, y empezaron a beber, todo el mundo jijí, jajá, jujú, tal, y veo que entran un montón de chicas, ahí se ha reservado, amigas de amigas, de tal, xd, lo que pasa, ¿no? Lo que suele pasar en los reservados, las chicas beben de esa botella también, y aquí viene el problema. Esa chica la empieza a ver de... Están, al principio, bailando normal, y la empieza a ver bailando como rara, como lacias, como mal. Tampoco le hago mucho caso, ¿no? Cuando veo que hace en mitad de la pista una... ¡Bum! Y se revienta todita. Digo, hostias, la cojo en brazos, la saco para afuera, mis compañeros, me acuerdo que había con un montón de botellas de agua, se la ha echado por la cara, la ha echado a la pálida, con unas ojeras, hasta aquí. No reaccionaba, solo sabía decir... Las amigas no sabían qué decir, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿De dónde? ¿Qué habéis tomado? Nada, una copa, si no le ha dado tiempo a más. Decidme algo más, tal. ¿Puedo montar el reservado de unos y ya está? ¿De unos quién? ¿De aquello del final, de tal, de cual? Y ya dije yo, oye, le dijo un compañero, juraría que he visto hacer al principio de la noche este gesto y esto y esto a esos de allí. Y me dice mi amigo, ¿estás seguro, no? Digo, sí, 100%. Si por eso es que la han tirado M, la han aplastado, la han hecho de la roquita, se ha convertido en polvito y la han tirado dentro. Y de ahí el chungo que tiene esta. Le salen esta gente, estos amigos, y quieren como llevársela a ella y a la amiga. No, no, venga, vámonos, vámonos, que nos vamos a ir, no sé qué, vosotros la llevamos, no os preocupéis, no os preocupéis. Como que querían llevársela, en plan, para un hotel o algo, ¿no? Y dijimos, no. Esta muchacha, hasta que no venga su padre o su madre o alguien adulto que me diga a mí que es su abuela o su abuelo, de aquí no se mueve. O la policía. Es más, la policía está en camino. Estos individuos desaparecen, ¿vale? Desaparecen. Y se mira a su madre, vino la ambulancia, se la llevaron, lo que sabíamos. Le hicieron un análisis, a los días, o sea, un análisis de tóxicos, y a los días, ella nos vino a pedir perdón por el bochorno y a darnos las gracias por toda la ayuda que le habíamos dado y tal. Y resulta que la historia es que había dado positivo en MDMA, ¿vale? MDMA, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto, chicas? Chicas y chicos, ¿eh? No bebáis de botellas de nadie ni de vasos de nadie. Lo que os dice vuestra mamá y vuestro papá es verdad. Sí echan, según qué sustancia, para aprovecharse de quién hoy día. Mucho cuidado, yo no bebería jamás de un sitio que no conozco ni de botellas ni de copas, de verdad, porque puede pasar muchas desgracias, ¿eh? Como lo que ha pasado en Barcelona hace muy poquito. Así que tened cuidado, chicos. Aquí el consejo de hoy. Cuidaros. Suscribiros al canal. Quiero llegar a la plaquita lo antes posible. Sé que no va a ser posible.